Hay descubrimientos, investigaciones, hallazgos todos los días, o sea, todo el tiempo está saliendo algo nuevo, aplicaciones, o sea, es un poco como que la ciencia y la tecnología ya, o sea, es imposible no notar que invaden tu vida diaria, ¿no? Creo que vivimos demasiado apurados y demasiado inmersos en nuestras historias personales, cotidianas, de supervivencia, y estamos dejando poco o ningún espacio para estos temas que, en el fondo, creo que el error está en verlos como alejados de tu cotidianidad, ¿no? Y creo que el kit del asunto está acá en hacer que la gente vea que están más conectados a lo que creen. ¿Tú te refieres a temas más existenciales, como el origen de la vida? No, de todo, o sea, desde el origen de la vida hasta, como te digo, con qué te alimentas, con qué medicinas intentas curarte, o qué tecnología hay disponible para que tengas una mejor vida, que eso es un poco todo lo que hacemos en Sofimanía, ¿no? Este, con tu salud, con tu nutrición, con tu salud física y salud mental. Sofimanía tiene ahorita tres años, cuatro años, espérate, 2009, estamos en 2013, ¿no? Cuatro años, cuatro años, cuatro años en internet, porque en verdad es un proyecto un poco más antiguo, ¿no? Deben unos seis o siete años como idea, pensábamos ser la primera en revista. Pero en todo este tiempo, yo sí, como me he estado dedicando a esto, yo sí he podido ver cómo ha ido creciendo, yo digo, ha crecido el público y lo sé, ¿por qué? Porque he visto cómo ha ido creciendo la oferta de este tipo de temas. Antes, Somos tenía, por ejemplo, ¿no? Un recuadrito, dos o tres noticias, ¿no? Chiquitas sobre el tema. Los periódicos no había más que, bueno, las noticias que salen, pues, de las agencias, ponías la noticia que era del día sobre, ¿no? Y si no había ninguna noticia que te interesara, tampoco la comía. En televisión no había tampoco ningún programa específico de temas de tecnología o de ciencia, ¿no? Ahora tienes un semanario en el diario La Primera. En Somos se ocupan, a veces, varias páginas de esos temas. Perú 21 tiene una sección. La Republio creo que también está sacando una sección. O sea, ya hay secciones, bueno, el comercio hace tiempo, ¿no? Y el futuro. Y televisión. Y televisión. El canal 7 es el único que se me ocurre. No, en el PPTV tienen también Click. Pero es más tecnológico, más internet, más redes. No, Click es una chica la que lo conduce. Los temas de descubrimientos son siempre un gran hit. O sea, descubrimientos espaciales, ¿no? Exoplanetas, Colcometa, el asteroide que va a pasar. Temas espaciales o también, bueno, obviamente grandes descubrimientos, ¿no? En medicina o lo último, algún aparato tecnológico delirante. Esas son novedades, digamos. Novedades, novedades. Yo diría que sobre todo cuando son ese tipo de temas. Y lo otro que también es bastante bien recibido es cuando hay un tema en la coyuntura del país, de tu comunidad, donde se requiere una voz autorizada en ciencia que te explique, ¿no? Por qué pasó tal o cual o si es verdad que puede pasar tal o cual, ¿no? O sea, un poco que la gente busca esos referentes, ¿no? A veces las noticias, los noticieros, los periódicos pasan las noticias rápido, pues, ¿no? Porque es la coyuntura del día y nosotros lo que tratamos de hacer es agarrar esos temas que están en caliente y que a la gente le interesa y darles un poquito más de, no sé si es de profundidad o de información contrastable, ¿no? Creo que es cuestión simplemente de despertarle a la gente la curiosidad, o sea, la curiosidad que tenemos nosotros inscrita en nuestros genes que es gracias a lo cual muy probablemente pudimos subsistir a pesar de ser una especie absolutamente vulnerable fisiológicamente nuestras ganas de entender el mundo, de explorar, de conocerlo, de comprenderlo, de dominarlo, ¿no? Y todo eso lo tenemos nosotros, o sea, es parte de nuestro distinto de supervivencia, ¿no? Y, como digo, hay temas que son más fáciles de traducir, ¿no? Y hay otros que son un poco más difíciles, pero siempre se hace el intento, ¿no? Algo te quedará de lo que leíste, de repente la próxima vez que leas otra cosa vas a entender un poquito más o te va a interesar lo suficiente como para, ah, mira, el modelo de la física estándar, qué cosa es, voy a averiguar, ¿no? Entonces, vas construyendo así también un poco, creo yo, ¿no? Pero eso requiere un tipo específico de escritor, o sea, digamos, de redactor, ¿tú crees? Bueno, acá en el Perú no hay y espero que en algún momento pueda ayudar yo a impulsar que exista la carrera de periodismo científico, pero en otras partes del mundo sí la hay, ¿no? Y obviamente que te requiere un cierto conocimiento de temas de ciencia es un poco mi objetivo en todo esto, ¿no? O sea, hacer que la gente entienda que necesitamos, todos necesitamos, o sea, una cuestión de supervivencia de la especie y del país, ¿no? Y de tu comunidad hacer ciencia y saber un poco más de ciencia y saber vivir mejor, ¿no? O sea, la ciencia te ayuda a vivir mejor.